Y entonces lo veo al polaco y yo le dije, esto es rock and roll cuando lo veo cantar al polaco, esto es rock and roll. Pero a ver, es lo que yo sentía que yo me decía, ¿no? Esto es genuino, esto es identidad, esto está lejos de mí, yo estoy cerca de esto. Y entonces luego me dijeron, hay un lugar que se llama Café Homero, que es un templo donde va Salgan, donde va el polaco, que se yo, chiquitito. Y ahí viene el mandato, pero fuerte, cuando el polaco me escucha cantar sin saber quién yo era y me hizo así. Yo, mirá, me da frío, yo dije, ahora me pega un tiro, saca un 38 y me pega un tiro y me dijo, ¿de dónde saliste? Y le dije, no, no, yo trabajo de otra cosa, soy fonodeóloga. Me dice, bueno, a partir de ahora, donde yo cante vas a cantar vos y donde yo labure vas a laburar vos. Y lo mira al hijo y a la mujer y el hijo es ella. Bueno, vamos a hacer acá, donde grabó, tres mil veces me parece, portugués, Lalo, el polaquito, un tango para él que hizo Cacho, Garganta con arena. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, ya ves, ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta la gente está aplaudiendo y, aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango, cantor de un tango, algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango, equinibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta la gente está aplaudiendo y, aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta! ¡Canta! ¡Vamos! ¡Vamos!